Cuando te agarra el lag, se murió de la peor forma cuando te agarra el lag. Estaba pasando la zona, lo tiró para atrás, se estabó con el buggy. Ah, él murió ahí. ¿Quién fue el que me dio res? ¿Vos o él? ¿Cómo, cómo? El que me dio res antes. ¿Fuiste vos o él? ¿Te parece que me revivió él? Él me revivió antes de buggy. Yo le di al que le diste vos y me salió uno de la izquierda y me mató. Sí, el forro ese y terminó saliendo de la zona. ¿Viste cómo venía corriendo cuando caí yo? Hijo de puta. Y ese estaba esperándome cuando le disparaste vos, abrió la puerta y me cagó a ti. Manolo no habla. No se escucha, puto. ¿Eh? Ahí está. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Hacemos otra vez lo mismo, Bit. Y vamos, allá. Ya acabamos de caer, no fue bien. Ah, no, acá, acá. Tras loot. Porque no cayó nadie. En la otra. Ah, van a la CAUI de una. No veo gente. No veo gente, yo tampoco. Vamos, la CAUI. Ya yo bajo aquí en la cinta. La CAUI, la CAUI. Ah, va en la CAUI, pero... Sí, hay gente que van para acá hoy. Bueno, vamos a romperle todo, ya caímos acá. No, 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 nadie, nadie. Ahí está, no lo veo. Sí. Nadie, nadie, nadie. Ah, no, no. Cayeron más allá, más allá. Mirá como un 3 de 1. El pastorcito Bit. Ah, ahí está la mochilita, 3, bien. Ah, no, hay mochila 2, qué ciego de mierda. Ciego de mierda. Granadas, granadas, porque quiero reventar. ¡Y está la CKS, papá! Empezamos bien, eh. Beryl, Beryl, Beryl. Ah, puta, me caí, man. Está bien mejor que ratear aquí, man. ¿Vos no estás por allá atrás, puto? ¿Cómo garronean, eh? Mirá, tengo todo. A mí me falta, mira, vos aquí ya está. QVU acá, eh. Con balitas, el que quiera. Ahí se la marqué, eh. Ah, ahora sí. Acá está mi mirita por 4 y mi mochila 3. Excelente. Mira, aquí hay una SKS. Yo voy a agarrar la QVU. Ah, yo no agarré bala 7. Vamos a ir con la Vector, no. Balita 7, por favor, necesito. Me llaman por teléfono. Che, ¿eso está sonando cerca? ¿Ves? Me puede sonar. Balas del 7. ¿A dónde? ¿Dónde? No, necesito balas del 7, boludo. Yo necesito balas del 7, boludo. Pero, balada. ¿Qué onda con las balas del 7? Siempre las consigo por todo lado, ¿verdad? Eh, acá se cae ese. Pero sin bala, eh. Se la marco. Necesito una mirada. Acá se... Bueno, voy a ir a lucear dónde íbamos a caer allá. Se la marco ahí, a la SKS ahí. A ver. Le puedo dar 50 balas a la SKS ahí. Yo voy a ir a donde estés. Os vamos a campón. ¿Querés la SKS o ya te fuiste? Bala, bala, bala. No, bala, bala. Dijero yo, bala. No querés la SKS, boludo. Estás re loco. Ya la tengo. Ah. Manolo, SKS ahí. Ahí te tiré. Sí, eh. Tuve que atender el teléfono y está abajo encima. Voy acá. Me quedo en la casa. Bueno. Dale, dale. 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 Iniciador de SMG. Si ven, avisen. Tengo mira a 3 para dar. Dame la... Sí, sí, dame, por favor. Bueno, ya te la llevo. Ya te la llevo. Tengo una a 2 para la SKS. Pillan culata, por favor. Ah, yo también quiero culatita. Me falta eso nomás para armar la... A Super Vector. En el juego de Killing Floor que juego yo, le llaman Chris a la Vector. No sé por qué. Toma, vi. Dame, dame, dame. Va a quedar aquí tirado un momento. Le doy la comida al perro. ¿Hay gente ahí, Manolo? Ya, no, no. Ya, no, ya, no. Bueno. Uy, el loot. ¿A dónde cayó? 2.15. ¿Pero cerca, cerca? No, no. Dejalo, no. Vamos a volvetear acá, tranquilo. Uy, aquí hay otra SKS. Ah, bueno. Están todas las SKS acá. ¿Quién te acercó a mí? Yo, 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 yo. En la otra casa. Sí, sí, en la otra casa. Se me sumió el público. Es que hay... Yo no encontré nada de humo. ¿Qué hay? Sigo vivo. Voy. Tengo almohadilla de mejillas, si alguien la dice. Ah, yo, 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 yo. Dale. ¡Ey! ¡Borrito! Casi me baroteé el extendido ahí. Y tengo 45 balas del 7. Ah, dale. Estas montañitas que hay acá, loco, son recodidas. Sí, no se pueden trepar. Sí, no se pueden trepar. Te frenan a 1. Acá encontré balas yo de 7, eh. Bueno. Capaz que a Bit le necesite. No sé. ¿Aquí esto a Bit? ¿Algo le pasó? Sí, fue a darle comida al perro. Ah. Hay que darle de con... Tengo Vector un corte. Extengo Vector. Un poco de bala, ¿qué vas a ver? Un poco de bala me llevo ahí. Tirame el... Aguadilla. Empuñadora ligera, ¿necita? Sí. Le llevo un macro la bala. Vamos yendo hacia acá, ¿no? A ver qué hay. Sí, pero para que venga Bit. Se va a quedar muy atrás, si no. Estamos en la zona, ¿no es cierto? Igual. Sí, estamos bien. Bien. Mira, tienen de sobra, ¿no? No, tengo una A4. No van a SKS. A dos botellos, eh. Sí, yo tengo una A2, pero capaz tenía una A3. Ahí que la sobraba. Ahí en donde marqué hay una A2. Creo que a Bit le gusta la A2. A la A2. A la A4. A ver qué más me escargan por acá, que me sea útil. Yo estoy con un casco 1, ¿sí ven? Yo justo tiré dos atrás. ¿Dos cascos? A ver, un par de varitas. No sé, un par de estas varitas. ¿Cómo van de aquí? No tengo ninguno. ¿Tenés para darme uno o que sea? No, dos. La partida pasada tenía siete, boludo. No habló del C ninguno. Rápido, ampliado, ¿alguien? Tengo, tengo. ¿De qué? WhatsApp. ¿Listos? No, SMG tengo. Me falta DMR. Vamos para el lado de Manolo. El look cayó por donde está Manolo, más a la derecha. Manolo siempre nos lleva a la muerte, pero bueno. Depende. Aquí sin calladita, aquí sin decir nada. Balas del 5. Todas las del 7. Llega un 45. Ahí está. Silenciadores, SMG, ¿alguien quiere? Chof. Y dame algún kit. Un par de kits, si tenés de sobra. Necesito una puñadura para descargarse. Gracias. Mira de apunto, ¿tiene? Che, esta neblina mía no te deja ver nada. No entran mucho, no entran mucho. 50 metros. Hay una puñadura de 7. Que lo olvido. Podemos venir acá y cantear a los que están en campón. Y está moriendo. Yo ahora busco una puñadura por aquí. No hay, no hay. Estoy con balas. ¿Qué quieren hacer? Yo digo que no nos metamos tanto, mey. Porque nos vamos a salir. Mira, allá viene este. Nos van a salir de todos lados, ¿no? Bueno, ¿dónde nos metemos? A las piedras, por ahí. En esta, en esta. Me estamos en esta grande. Esperemos a que cierre. Cierren las puertas. Dos cuatro en la grande, ¿no? Dos ahí, dos en la otra grande. Igual tenemos salida. Tenemos varias salidas acá. Jorge, vente el puto. Ah, no tiene ventana para el otro lado. Voy. Estoy cerrando puertas. Hay almohadilla de mejilla, por favor. Voy, voy, voy. Mira, hay más balas de 7. Oye, si Savage Beat no es el que es por tradición. Eso no. No, no. No, el vago tiene justo el mismo nombre que el team argentino. Savage. Ah, no. El año pasado compitió, bueno, este año compitió en el evento. ¿Verdad? Del pub de Berlín. Estaba rompiendo el timpano. Vale, a ver, bótalo, 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 bótalo. Bótalo, 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 bótalo. Uy, lo he botado. 12, 12, 12. Capón. 790. Vamos a... A... Vamos a... Campearlo. ¿Campearlo? Vamos a campearlo, porque si ya lo del Capón tiene la ventaja. Sí, sí, sí. Me confundo a miro a matar. Sí, sí, sí. Ya se están peleando, mirá. ¿Se cayó en el agua? No, no, está ahí. Ya me escondería por acá. No, esas colinas no nos dejan verla. Pido AWM. Nadie, nadie, nadie. Apúrate, apúrate, puto Manolo. Está yendo, está yendo, está yendo. Tiene gente en Boggy. Esperemos, esperemos. Es la AMSK-14. Agárrala, agárrala. Ahí va, eh. Ablo, 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 ablo. Paró, paró. Uuuh. Es una pelota. Ey, ¿qué pasó Manolo? No los tienes en frente, pues, puto. Estoy acá yo. Ah, madre, man. Ah. 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 Me bajé al forro. Ustedes tienen uno atrás que les está disparando desde hace rato con ese. No, hasta. Yo sé que estoy tirando, boludo. Muerto. Ese es un puto, vente, te dije. ¿Qué pasó, boludo? Fue a lootear a Bit que lo mataron de una. No me disparaste, cabrón. Al menos les hubieras disparado para desviarles ahí. Vámonos a la mierda, voy a seguir cayendo gente, boludo. Venga para acá. Quedo todo el loot. ¿Va a agarrar o no el loot? Agarra el loot. No. Te dame a mí, Jorge, que ahí está todo. Y matamos a dos tipos. Tiene ese humo ahí, boludo. Ahí hay otro loot. Ahí hay otro loot. Oh, madre, madre. Entra más tarde, viejo. Vemos. Dios santo, boludo. Este tipo... Me hace la polla psicológica del equipo. Ya se va la mierda, boludo. Es chocante este vid, boludo. Si, boludo. La cagarse la mando a él, boludo. No te echamos la culpa a vos, Manolo, boludo. Yo le dije, vete. Estás re loco, vete, vete. No, la verdad que lo hago... Eh, para... Yo no le recomendaría jugar este juego. Debe terminar con... Es estresar. Sí, boludo. Pero al pido. Se hace mala sangre. Se la caga la célula. Sí, Jorge, no hay ampliado R por ahí. Che, nos vamos a ir a guarnecer en algún lado. Ah, vengan para acá. Cierra. ¿Lo vas a utilizar? No, no. Está abajo de todo. Venga, manito. ¿Cómo están tirando allá arriba, loco? Están arriba de la copa allá que tiran. Che, avanzamos para acá a la derecha. Ahí es donde marcó. Dale, dale. Aquí hay casco 2, eh. Por si... Bueno, ya fue. No me había de estallar. Uy, me agarró un retraso. La puta que lo parió, boludo. Pero si no estás lejos, Macro. ¿Vos de él ir? No, no. Ya fue, ya fue. Looteo otro. A ver, hay un campamento abajo. ¿Lo hacemos? ¿Este de acá? Sí, no sé. ¿Dónde querés que nos metamos? Espero que tomemos este, el que está marcado ahorita, que tiene altura. Dale. Pero rodiemos, rodiemos porque hay tipos allá en la cúspide. A mí también me falta todo. Lo único que me falta es culata. Ah, no, la tengo la culata. Recién me di cuenta. A mí me falta la culata. Lo último que me falta. A ver, igual te falta, ¿vos de él? Sí, para la Vector me falta acá. Y en esas casitas de allá me parece que... Sí, es que de ahí están tirando, me parece. ¿Viste? Ah, sí. Mejor nos vamos, nos quedamos acá. Y acá estamos... Esperemos que cierre, esperemos que cierre. A ver dónde va a cerrar. Pero miren para todos lados porque acá estamos regalados. Dale, yo miro norte. Yo miro 65N. Dale. Bueno, nunca tiré con esta arma, así que vamos a ver. ¿Qué arma tenés? La 14. Ah. La 14. Es para la larga, ahí está. ¿Qué mira tenés? Tres. Mirá, hay un loot en 220. ¿Qué pasa con los loot? ¿Qué están cayendo? Caen por todos lados los loot. ¿No querés una mira 4 o una 6? Dale, una 4. Pásame. ¿Cómo estás? Mirá, Manolo tiene dos miras. Siempre agarro la 4 para los... Pero que alternás, alternás la distancia. Uy, cómo se están dando. Ahí le llegaron a los del campamento. Le llegaron. Sí. Y se hicieron un barullo bárbaro, boludo. Bueno, estamos dentro. Ahí. ¿Están dentro ustedes? Yo, no sé. No creo. Pero ahora me vengan. Ahí, ahí, ahí. Orden. Estoy mirando para atrás, si viene algún rezagado. Sí. Igual esta zona ya pega. Sí. Siete y alacro. Uy, hay que cruzar. Vamos a ir por acá. La concha de la lora. Es altura. Pero siempre, del otro lado nos queda. ¿Iquierda o derecha, Quirini? Para mí iríamos para izquierda. Yo no escuché a nadie por izquierda. Bueno, vamos. ¿Quiere, hermano? ¿Quiere, vamos? Vamos a izquierda. Si por ahí vinimos, casi. Está el campamento y este va. Este pueblito. Este de aquí abajo. Y están en el tapio, estamos regalados. Sí. Sí, sí. Hacemos uno por uno. No, ya fue. Ya fue. Si la zona nos va a atorar. Sí. Es una colina de mierda que es jodísima. Y bueno, vamos a subirla por atrás. Se puede bordear, ¿eh? Se puede bordear. Sí. Sí. Ajá, mirá el loot. Mirá, acá está el loot. Voy a ver el loot. Espera, ya debe estar saqueado ya. Sí, debe estar saqueado ya. Sí, está más pelado que... Ay, dale. Ahora sí nos van a dar. Ahí viene la zona. Chavo, corre. La casita esa, mínima, está en zona. Hay una piedra al lado de la casita. Sí, con la piedrita. En zona también. A la derecha. Esa moto es de respawn. Sí, sí, de respawn. Sí, sí, de respawn. Bueno, a ver si tenemos alguien para... Regalado bajar. Allá, mirá. Bajan de quarry. De quarry. Sí. Le tiramos. Diez. Ahí lo vi. Diez. Esperá que salgan de las piedras y le damos. Ahí está. Qué nieblina de mierda. Hay gente, gente de mi lado. ¿Tenés gente ahí? Sí, pero se fue al escuchar los hoteles. Uh, no, pero nos tenemos que mover, eh. Está acá todo ese tipo. Vamos por acá, vamos por acá. Casi. Está por ahí, sí. ¿Los mataron a los de quarry? No. Le pegué a uno bien, pero... Está por ahí, eh. Está por ahí. Hay la zona. Vamos, ahí. Está en un jugado. Sí, no, ya fue. Acá, acá, de enfrente. No tengo humo, no tengo humo. No, hay uno acá, detrás de esta roca. No sé si, che. No sé si, che. Ahí viene, ahí viene el otro. No creo que te haya dicho. a donde me mataste de vos y los otros están más arriba tirate, tirate todos los... otra vez nos cierra mal y si boludo, si, no, no, no bajé dos y uno me tenía al lado al largo y no podía salir le dije que me tiró a ese de traje y me morí ¿lo ves Manolo? en ese de mi escuché una AWM en ese traje ahí no, 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 ni a gancho ni a gancho, si está no, no terreno, Manolo y creo que está ahí dentro si, estoy dentro yo no estoy dentro esa roca se ve sospechosa la derecha acá está, sí, están ¿qué otro? se lanzó granada joder, es que me quedé corto mierda, hay una granada ay, me dolió todo esa granada curate, curate hay que venir está el forro de acá puede ser, puede ser, puede ser puede ser, puede ser puede ser no, estoy en la piedra no, estoy en la piedra lo viste Manolo, están en la piedra tres cincuenta le puse le puse bendita granada no, la tiré mal ah, me salió ah, de la casa estaba el forro de la casa caguéche sí, en la casa me abrió la puerta y me dio que perga lo estaba liquidando el otro tal en la piedra que creo que no son del mismo team tranquilo que tenés posición ah, y te agarró ahí y el del otro lado y el otro del otro lado mierda, creo que no estoy dentro no, no estoy dentro bueno, busca el largo el largo buenísima a la derecha, a la derecha ahí está buena bueno era compañero buenísima buenísima manolito para vos que me abandonaste papá buenísima loco buenísima y va al canal papá va con el scratch a biter buenísima buenísima